¿Cómo? El papel ese con ella amaneza por la puerta que íbamos a morir los dos, porque la verdad es que se está cumpliendo lo que el tipo dijo. ¿La amenaza de sí? Sí. Abuela, ¿en qué fecha exacta fue cuando te hicieron el atentado con el auto? Ah, no puedo darte la fecha exacta, qué sé yo. No sé. No tengo ni idea cuándo fue. ¿No te acordás si fue antes o después de lo que me hicieron a mí en la cabeza? Después. Fue después, porque yo me acordaba así, que era a los pocos días. Sí, porque había en la cabeza. Sí. Gracias. Cruzar justo frente al video, después me han vivido las palabras del taxista, porque el taxista iba así y de acá sale un auto así y él choca, entonces él bajó al levantarme, cuando me levantó, me levantó, yo no sé con quién habló él ahí alrededor, que cuando vino dijo señora, yo no se lo quise hacer a propósito, va a le decir que el auto que estaba ahí, es mi sospecha, era de la María Luz, y que María Luz sacó el auto para que el taxista chocara, y que el taxista cuando bajó se encontró que era una mujer de policía, pero las calles, a ver abuela, las calles tienen cámaras, las calles tienen cámaras, que las calles tienen cámaras, si las calles tienen cámaras, pero si vos pedís que se investigue, si vos haces una denuncia, por eso a mí me dijeron, usted en ese acto tenía que haberle dicho al taxista. Igual, si vos pedís que se investigue, si haces una denuncia, podés pedir la cámara de donde te sucedió el accidente y sacarte la duda de quién fue. Por eso me dijeron a mí, que yo le tenía que haber dicho al taxista, vamos al hospital.